hola muy buenas a todos soy martín cómo están espero que estén muy bien y hoy les quiero hablar sobre los próceres nuevos que aparecen en los nuevos billetes que anunció alberto fernández esta tarde como ya sabemos anunció que los billetes de 100 200 500 y de mil tendrán figuras como josé de san martín eva perón manuel belgrano con maría remedios del valle y a martín miguel de huemes con juana surduy en vez de los animales autóctonos y para quien no sepa quiénes son todas estas figuras el bsr a es decir el banco central de la república argentina los describió de la siguiente manera en el billete de 100 pesos maría eva duarte de perón impulsora de la ley 13.010 de sufragio femenino de 1947 una norma de vanguardia para la época que estableció la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres es una figura de enorme trascendencia en la lucha por la ampliación de derechos sociales y laborales en nuestro país y un referente de nivel internacional se casó con juan domingo perón y participó activamente en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la nación en 1946 eva no fue una primera dama clásica y ejerció una intensa actividad política y social fundó el partido peronista femenino y tuvo un papel determinante en la relación con los sindicatos a través de la fundación eva perón canalizó una ingente acción de ayuda social hasta su fallecimiento de forma prematura en 1952 dejó una huella indeleble como defensora de los derechos sociales y laborales y como ferviente promotora de medidas a favor de la igualdad de la mujer y una mayor inclusión en beneficios de los sectores más postergados en el caso del billete de 200 se reúnen un héroe y una heroína de la patria martín miguel de huémez quien intervino en la reconquista y la defensa de buenos aires durante las invasiones inglesas al virreinato del río de la plata y luego tuvo un papel decisivo en la guerra de independencia fue gobernador de salta y el gran protagonista de la guerra gaucha la feroz resistencia que salvaguardó los territorios del norte del país sus fuerzas los infernales conformados por gauchos y paisanos a caballo fueron capaces de detener a numerosos avances realistas su existosa labor defensiva permitió a san martín la organización del ejército liberador de los andes por otro lado tenemos a juana azurduy es una de las grandes heroínas de la independencia su actuación en las guerras contra los realistas es reconocida con honores por bolivia y argentina tomó las armas en una sociedad que vedaba el acceso de las mujeres a la milicia organizó y comandó batallones y logró movilizar a miles de indígenas y mestizos a favor de la causa de la independencia belgrano le obsequió su espada alcanzó el grado de teniente coronel e integró las tropas de martín miguel de huémez en 2009 el gobierno argentino la ascendió post mortem con el grado de general en el billete de 500 aparece maría remedios del valle junto con belgrano maría fue una heroína de la guerra de independencia como mujer y afrodescendiente debió enfrentar todos los prejuicios y limitaciones de la época fue auxiliar en las invasiones inglesas y tras la revolución de mayo combatió en el ejército del norte por su valentía belgrano la designó con el grado de capitana fue herida de bala capturada por los realistas y azotada públicamente después de años de olvido y miseria su labor fue reconocida y alcanzó el grado de sargento mayor en su honor la ley 26 mil 852 establece el 8 de noviembre como el día nacional de las y los afro argentinos por otro lado manuel belgrano el creador de la bandera argentina uno de los patriotas que impulsaron las revolución de mayo y uno de los máximos héroes de la guerra independencia formado en el real colegio de san carlos de buenos aires y luego en salamanca vallalod y marín fue abogado periodista economista político diplomático y cuando estalló la guerra asumió labores militares participó en la defensa de buenos aires durante las invasiones inglesas y durante la guerra de independencia lideró expediciones militares en paraguay y en la banda oriental comando el ejército del norte tuvo un destacado papel en el congreso de tucumán que declaró la independencia fue un decidido defensor de la importancia del desarrollo educativo cultural y económico del país por último en el billete de mil pesos tenemos al que se considera el mayor prócer de la historia de la argentina josé de san martín el padre de la patria el libertador lideró la lucha emancipadora de argentina chile y perú es una de las figuras más emblemáticas y trascendentes de las guerras de independencia hispanoamericanas después de conformarse como militar en españa en 1812 retornó a buenos aires para ponerse al servicio de la independencia creó el regimiento de ganaderos a caballo comandó el ejército del norte y fue gobernador de cuyo ideó y ejecutó el plan continental con el objetivo de eliminar a todos los núcleos realistas que mantenían el sistema colonial en américa protagonizó la gesta de cruzar la cordillera de los andes con un ejército que fue determinante en la liberación de chile y perú como pueden ver estos son los nuevos billetes que van a figurar de aquí a partir a seis meses en mi opinión lamentablemente el gobierno no anunció un billete de mayor denominación que el de mil pesos ya que hoy en día mil pesos está quedando algo corto y tendrían que haber billetes ya de dos mil pesos o cinco mil ya que los de mil pesos están quedando un poco cortos igualmente a mí me gustó esta medida del gobierno estoy a favor de que vuelvan a incluir las figuras históricas en los billetes en vez de los animales y ustedes qué opinan de los nuevos billetes a ustedes les gustaron les gustan estos próceres hubiesen colocado a otros quiero que dejen su opinión aquí abajo en los comentarios y también quiero que me digan sus predicciones sobre qué próceres aparecerán en el caso de que anuncien billetes de mayor denominación como de dos mil o cinco mil pesos ya que para mí el gobierno lo tendrá que hacer tarde o temprano y si les gustó el vídeo dejen un me gusta ya que eso nos motiva un montón para seguir trayendo esta clase de contenido y también si eres nuevo o si no estás suscrito te invito a que te suscribas ya que es totalmente gratis y eso nos ayuda muchísimo aquí les voy a dejar un par de vídeos espero que lo disfruten y sin más nada que decir será hasta un próximo vídeo adiós